No, no he tenido la oportunidad de hablar todavía con el técnico, pero bueno, seguramente habrá oportunidades. ¿Qué historia nos jugarían? Yo me hice en Colón de Santa Fe, aproximadamente estuve ahí entre Inferiores y Primera División. Primera División porque me planteé profesional cuatro años. Después, bueno, pasé a San Martín de San Juan en Primera División. Yo fui a Defensa y Justicia e Independiente de la División. ¿Sabes lo que significa Sport Boys, no? Sí, me comentó Pipa y la verdad que muy ilusionado porque sé que es muy importante. Siempre esperan un goleador, ¿no? Yo soy marcado central. No, pero en Boys siempre esperan un goleador. Ah, bueno, sí, yo vengo a hacer mi trabajo, sé que funciona un punto dentro de la cancha y bueno, trataré desde mi lugar en la cancha a lo mejor. Tendiendo el talento, se han caracterizado por meter goles. ¿Y vos ahí tenés tus características de eso? Qué bueno, ¿no? Prometo primero hacer lo mío y después, ¿verdad? ¿Cuál es tu apelativo? ¿Cómo es tu apelativo? ¿Cómo se guisan jugó físicamente en la cancha? No, no, no tengo. Ayoko, ¿este es el mayor reto de tu vida, jugó físicamente y de tu carrera? Es un reto importante. ¿Es tu primera salida, o sea, fuera de la cancha? Sí, sí. ¿Cuál es la expectativa que tenés ya? ¿Cómo se guisó? ¿Cómo se guisó? ¿Cómo se guisó? Es muy grande, como te dije, porque sé que vengo un club importante de Perú y estoy muy ilusionado de poder hacer una buena campaña. Hay muchas referencias, ¿no? ¿Te habrá contado el viejo acabado? Sí, sí, me contó todo, me comentó lo que dijo. ¿Cómo te definís como definición? No sé, no sé. Ya me va a la vez, es complicado hablar de uno. Es de pegar, de repente, cuando es necesario, hay que ver. ¿Te habrá comentado, Pipa, de que el año pasado el Royce era uno de los mejor volantes que podría haber manejado con 10 siempre, pero en la defensa a veces todavía da falencia? ¿Llegas como para poder salvar esta situación? No, salvar, no soy ningún salvador. Vengo por todo el gol. Por las contradicciones, te están mencionando al gol y a tu llegada da uno de tres arros. No, no soy ningún salvador, lo vuelvo a repetir. Yo vengo a portar lo mío desde mi lugar en la cancha. ¿Qué otro compañero de Arturo es famoso? Vivo peruano y bueno, justo me enteré que vino el Indio Moreira. Conocí a la Universidad San Martín. He enfrentado a todos los chicos que están acá argentinos en Argentina. Y después, bueno, lo conozco a Chemo, a Juan Cominche, que estuvieron en Colón. Con ellos ya. ¿Ellos también le piste referencias para ver el tema? No, no, no he hablado con ellos. Me manejé con el Pipa nomás. Fernando, no apetece. No, no. No, no. No, no. No, no.